Hola, mi nombre es María Jesús y tengo nueve años. Hoy les voy a contar un poquito sobre este libro. El libro se llama Las aventuras del Capitán Calzoncillo. Su autor y su ilustrador es Duff Piquel. Sus personajes o protagonistas son El Capitán Calzoncillo, que hasta donde yo me he leído. También es el señor Carrasquilla, que quien no sabe quién es, es el director del colegio. Y también los más protagonistas de todo son Berto y Jorge. El libro se trata de dos chicos, Berto y Jorge, que son súper, súper, súper traviesos, que un día le quisieron gastar una broma a las animadoras, a los... Ustedes saben que en los partidos de fútbol americanos siempre hay animadoras, los grupos de música que van por todo el campo y todo eso. ¿No? Pues entonces, a Jorge y a Berto se le ocurrieron que en los pomponetes de las animadoras les pongan polvo en las trompetas de los músicos. Pongan... no me acuerdo, era como algo que le decían en estornudar y todo eso. Y a los jugadores de fútbol, pues, en la pelota, en vez de llenarle con aire normal, le llenaron con helio y cuando la tiraron para arriba, pues, se fue no sé para dónde. Bueno, pues, después, a Berto se le ocurrió comprar un anillo, que... no me acuerdo el nombre, que era que tú se lo enseñabas a alguien y le hipnotizabas, ¿no? Fue al... el... como el señor Carrasquilla, que es el director del colegio, le había colocado unas camaritas chiquititas, pues, le vio a Berto y a Jorge, viendo, haciendo la trastada esa. Le cayó un castigo y... y, pues, le... fueron como el sirviente del señor Carrasquilla, como de cuatro a seis semanas, ¿no? Y, pues, ellos se cansaron porque se tenían que levantar súper pronto y a las seis de la mañana tenían que estar en casa del señor Carrasquilla. Bueno, pues, compraron ese anillo y se lo enseñaron al señor Carrasquilla. Bueno, pues, le hipnotizaron y cuando yo decía, por ejemplo, chascaba los dedos y decía, conviértete en mono, pues, se convertía en mono y hacía cosas de mono, pues, chascaba de nuevo los dedos y se convertía en otra cosa. Bueno, pues, entonces, chascaron los dedos y le dijeron que se convertía en Captain Consoncio. Vale, pues, este ha sido esto y mi opinión es que ha sido muy, muy bueno. Y se los recomiendo leer a adultos y a pequeños porque está súper gracioso y es una locura, pero a la vez te ríe un montón. Espero que les haya gustado. Un besito.